La escuela es abierta no solo a la percusión sino a otras áreas, es catalogada como escuela de vientos y percusión. Uy, qué pasó aquí. Así es la música, sorpresiva y llena de emociones. Jorge Cotes es profesor en la red de escuelas de música de nuestra ciudad y se encarga de enamorar a muchos jóvenes del ritmo y los sonidos. Muchachos, vamos a tocar una cumbia. Un, dos, tres, cuatro. Más suavecito, más suave. Es aprendizaje pero a través del disfrute, no es un aprendizaje obligado ni un aprendizaje que conduzca a una formación rigurosa de la música. Es como un inicio, como decirlo por alguna manera, un trampolín. De alguna manera lo puedo decir como un trampolín que hace que los chicos se sientan acogidos. La iniciación instrumental es a partir de los siete años, con una sensibilización y acercamiento que va más allá del aprendizaje y logra formar al estudiante como persona. Esta escuela beneficia a la gente de los Bernal en el sentido del disfrute y el aprendizaje musical a niños, niñas y jóvenes. Y en ese sentido es un espacio de esparcimiento, el manejo del tiempo libre también.